Disfruta en vivo tus noticias por tu dispositivo móvil, en donde y cuando quieras. Ingresa a nuestra página en YouTube, Joaquera Channel, suscríbete ya. Uribia, capital indígena de Colombia, celebró el acto de posesión del nuevo alcalde Luis Solano. Quiero agradecer primero a nuestro padre, el todopoderoso, que es el que nos dio la oportunidad de estar hoy día aquí con ustedes, el que me dio la oportunidad de ser elegido alcalde popular del municipio de Uribia, por supuesto, por su apoyo. La gloria a él y un aplauso para él, por favor. La verdad es que es un día muy importante para mí, un día el cual acabo de manifestar aquí frente a mi pueblo, que me llena de mucha responsabilidad, mucho compromiso hacia mi gente, hacia mi tierra. Y bueno, con ganas, con ganas y dispuesto a darlo todo por Uribia, todo por mi gente y sacar adelante a nuestra tierra, que tanto lo necesita. Ha sido muy sobria, pero muy también emotiva. Realmente sus palabras también me conmueven, me parecen muy acertadas, de agradecerle al pueblo ese apoyo que se le ha dado, de hacerle reconocimiento a la gente que le ayudó, pero también de decir que esta es una alcaldía de todo el mundo, de los que lo apoyaron, de los que no lo apoyaron. El alcalde Luis Solano agradeció a todo el pueblo por su compañía, ya que este es un día trascendental para su amada Uribia. ¡Gracias!